¿Qué pasa con los jóvenes deportistas que cada vez van triunfando en el deporte y se van haciendo mayores? ¿Cómo llevar esos entrenamientos, esa disciplina, ese perfeccionismo que nos ayuda a avanzar, a centrarnos en el proceso y cada vez ser mejores, mejorar nuestras habilidades? Pues muchas veces ser demasiado perfeccionista a la larga les va a perjudicar porque eso va a hacer que no sean tan flexibles al error, no lo toleren tanto y cuando fallen pues su confianza va a bajar, su nivel de estrés y su ansiedad va a subir y cuando sean mayores como deportistas adultos no les va a ayudar a su competición porque van a tener unos bajones y subidones de rendimiento muy raros. Eso por ejemplo le pasa a Garbine Muguruza que se ha visto según las estadísticas que cuando pierde el primer set al final nunca gana ese partido. Es muy probable que esto esté detrás de ese resultado y de ese rendimiento de que es muy perfeccionista, a lo mejor lo era de pequeña y cuando no le van bien las cosas pues ya su cabeza se va, su confianza baja y no gana. ¿Qué podemos hacer? Pues que las etapas jóvenes cuando tenemos esos deportistas hacer que no sean excesivamente perfeccionistas, que sean más flexibles, que se adapten al error, que lo entiendan como parte del proceso para que luego cuando vayan triunfando no se sumen esas expectativas de ser perfeccionista con las expectativas de la gente de fuera, de los medios, de tus padres, de entrenador, del club, si sumas tu perfeccionismo con las expectativas de fuera puede llevarte a un nivel de estrés muy alto. Por lo tanto cuando eres más jóvenes más relax, menos perfeccionismo.